Hola amigos, nuevamente los saludo, mi nombre es Juan Carlos Peláez del grupo Zangoa en Colombia. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra línea Supercolor TechBunk, pinturas esmaltadas base acrílica, ventajas, color real a un costado de la lata, boquillas anti obstrucción. ¿Cómo es la aplicación? Agitamos 5 o 10 segundos el frasco para que haya una emulsión completa y medimos aproximadamente 10 o 15 centímetros de distancia para evitar desgaste y derroche de producto. Uniformemente cubrimos la pieza el día de hoy con un color marrón sobre esta superficie previamente alistada con nuestra línea Norton, dejándola totalmente lisa para la aplicación. Nuestros productos son libres de CFC, no contaminamos la capa de ozono y nuestros frascos contienen 350 mililitros reales de producto. Recuerden que nuestras pinturas son resistentes a la interperie y dan un brillo excepcional como podemos observar. Espero les haya interesado y nos sigan para más tips de aplicación.